Hola, me llamo Héctor Sanz, me dedico al coaching deportivo más específicamente y mi web es www.hectorsanz.com Realmente el entrenador deportivo puede formarse con algún libro, puede asistir a algún seminario Yo por ejemplo realizo seminarios de introducción, de iniciación al coaching deportivo Son seminarios de 8 horas, no son muchísimas horas, sin embargo hemos visto, hemos constatado que pueden empezar a ser suficientes para trabajar de una manera mucho más eficiente Entonces no considero que sea necesario que el entrenador personal se forme como coach deportivo Sería ideal, sí, sería ideal, sí sería ideal Todo lo que tenga una estructura empresarial se puede trabajar con coaching empresarial Entonces sí es cierto que a cada uno de los trabajadores de esa empresa En este caso una instalación deportiva, un gimnasio Se le ha de dar el protagonismo necesario como para que se sienta involucrado lo suficiente en el proyecto Si pretendemos sacar lo mejor de él Para ello evidentemente el coaching empresarial es una muy buena herramienta No se suele tener en cuenta que el cliente número uno no es el que viene de la calle Sino el que está dentro de la propia empresa Esto todavía hay muchas empresas que no lo tienen claro por desgracia No se suele tener en cuenta que el cliente número uno no es el que viene de la calle No se suele tener en cuenta que el cliente número uno no es el que viene de la calle